Una pescara en el barrio pa' que ruede el balón Y que gire la moneda pa' ver quién queda frente al sol Que empiecen los chingazos, esto se va a poner cabrón Y así comienza mi semana Muy buenas noches, bienvenidos al Bunker Miquísimo Miguel, Ramón, Miguarri, Oreder, Fatuba, Robert Miquísimo Beto, Jair, Miquísimo Paul Delgadillo Bueno, se terminó la jornada 1, bendito sea el señor Larga como la cuaresma ¿Qué rock? ¿Con qué nos quedamos en esta jornada 1? La final adelantada, ¿no? La final adelantada, ya la firmamos Calvos contra Siza, sin duda Sí, por River, por Calvos Calvos, Siza ¿Cómo te lleva? ¿Cuántos partidos perdidos? No, 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 excelente de primera jornada, ¿no? Sí, estuvo... Al menos el segundo día estuvo increíble Sí, no, y el primero también No, el segundo fue el mejor día, sin duda No, 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 pero es que cuando goleas no destacas Al lado de los que empatan Sí, pero también juegas contra callejeros que... O sea, pero ese toque sí la bajas el primer día así como que... ¿No? Un poquillo Muy flojito Sí, fue flojito Mejor un 5-4 que un 5-1, ¿no? Una de las noticias totalmente de esta situación fue que este... Que ya no renunció un presidente, otra jornada 1 y ya se fue a la mierda un presidente, ¿no? Sí, pero a lo pronto aquí está el contexto, vamos a escuchar primero a Benítez que llegó padrotísimo, tal, con sus botas estas de, ¿no? De minero Máquina de guerra, quita parada y mira Y acabó, acabó llorando, vamos a escuchar algo de Poncho Benítez, cómo llegó y cómo se fue Pues yo la verdad, yo sinceramente compré al equipo para... y a los mejores jugadores para brindarles una posibilidad que se desarrollen y que destaquen en este torneo que es la People League y se den a conocer Los vamos a hacer famosos a todos los jugadores del Thanos Fútbol Club No puedo hacer nada y siento que... que no... no puedo llegar a ser parte de algo que necesita mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo Para empezar, sinceramente, los jugadores tienen que tener un régimen alimenticio, no puede ser que quieras ser jugador y que tengas panza o que no te puedas mover rápido porque traes algo de sobreprenso La neta, no es en mala onda, es en buena onda, si eres jugador tienes que estar bien y comer sano para estar bien físicamente, para ser más rápido, para ser más contundente, para tener más visión Pues la agarras, no la puedes retener, te quieres dar la vuelta y no te puedes dar la vuelta, está bien, yo ya tengo 48 años, yo ya jugué en mi momento, me gustaría meterme a jugar y a mí no Yo me le doy la vuelta al que sea, yo la agarro, la retengo y me doy la vuelta, pero pues hace 20 años, ¿verdad? Qué chingada, se me da coraje, impotencia, quiero entrar a jugar, no puedo Está claro que es que es gordofóbico esto O sea, por aparte, llegó súper nalga de put, me la van a pelar, todo lo que pim, pum, pam Yo escogí a mis jugadores y corte, ah, pues les arrastra No, ¿sabes qué es lo mejor? Que ayer, al que dice que está pasadito de peso, lo conoció ayer, cinco minutos antes de su partido Entonces, ¿cómo iba a decir eso antes? Está clarísimo que el poncho no tenía ni idea, ni una mala palabra Ni idea de sus jugadores, a ver cómo jugó los partidos que jugamos de pretemporada No trajeron a sus jugadores, esto es una repercusión de eso Estaba muy enojado el güey, pero Quisiera jugar el torneo de preparación con otros jugadores, que la tengan las consecuencias Exactamente, el güey antes de su partido llegue y me dice, oye güey, 45 minutos cada tiempo es un chingo, ¿no güey? ¿Qué pedo? ¿Se van a alcanzar mis jugadores? ¿Qué pedo? O sea, valdría la pena que sesionáramos y se tiene que ir Tanos de la People's League, lo aguantamos, aguantamos estos berrinches No, pues que se vaya, ¿no? Bueno, está bueno, ¿no? Está bueno ¿Puede volver Tanos? O sea, ¿le podemos volver Tanos? ¿No se puede volver después de la madrisa que le pusieron? Tanos se puede mantener con Aldo puntualmente, pero ¿se va a permitir que regrese, que se vaya cuando quiera o...? No, no, ya No, no, pero creo que nos conviene que se quede para que sean los que desciendan Sí O sea, de todo, o sea, ya... No, no, o sea, ya vimos a todos Es el equipo más maravilloso que quieren estar, ¿no? Habría que escuchar a Aldo de Nígris, que es lo que también opina Porque dijo, yo le encargué la chama a mi hermano y mi hermano me la tira al carajo Entonces, hay que ver qué dice también Aldo de Nígris Digo, estaría mejor... Se ve que no tienen buena comunicación entre ellos Igual siguen pensando que es pretemporada, que van a hacer pruebas... Sí, que todo no ha empezado y tal Aldo no tiene ni bordo ni bordo No, 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 si se lo está tomando en serio, ¿eh? En Monterrey invirtió una lana, tiene un nuevo estudio Y gigante, y en Gonzalitos tiene un lecero, un fleteo, tal, no sé Pues yo en un búnker, esta es una broma, de búnker con lo que tienen estos güeyes No, uno ves eso y dice, no, no, más me si este güey ganó 7-2, ¿no? Y es al revés, ¿no? Claro que no, yo creo que estaría mejor administrado en un equipo por Aldo, ¿no? Sí O por alguien que se dio cuenta que estaba panzón en su portero 5 minutos antes Y que aparte sí, que no le hizo nada malo, o sea, el portero, sobre todo Fue robado, cabrón, fue el mejor, fue el más rescatado Entonces, bueno, aguantamos acá esos berrinches, no lo mandamos a la chingada No, pero, o sea, se va, poncho, o sea, es un hecho ya 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 renunció, renunció, ¿no? Desapareció de uno de nuestros 27 mil pinches chat que tenemos de puta La pregunta es hacia ustedes, o sea, ustedes como dirigentes le van a aceptar la renuncia Al amor FC contra Tanos en la jornada 3 del 14 de febrero Necesitamos un buen rival, o sea, eso que presentaron esta primera jornada no fue un muy buen rival Y queremos tener un partido competido y yo sí confío en los hermanos de Nigris Creo que lo van a hacer bien, se van a recuperar y seguramente van a hacer un papel digno Clásico Regio, clásico Regio el 14 de febrero es amor contra Tanos Güévalo del amor, fiel del amor Y vamos a dejar ese que sea el clásico Regio porque, pues, el nivel es muy parecido, güey Se enfrentan a Reta y no mames, un 12-0, pues, todavía muy labrón un clásico Perdón, no, pues, Tecatito, mi rey y yo vivimos allá, entonces se podría considerar, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Va a estar aquí? ¿Y tú dónde estás, cabrón? ¿Estás aquí, güey? ¿Estás aquí, güey? ¿Tú también estás aquí, cabrón? Aquí no hay presidentes fantasma Pues te lo lograron, sí, sí Lo de Raúl y Tecatito son figuras y la van de tal, güey Son fantasmas No, nunca los va a conocer No, 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 no lo va a conocer Tengo una playera de Raúl Jiménez Y bien las conoce, tampoco Nunca los va a conocer Nunca va a venir Yo no sé ¿De qué haces, Raúl? Todos los días atraigo de que hoy se puede aparecer Raúl ¿Tú que no? Eso dicen, pero apenas escriben un mensaje de Raúl en el de presidentes y todos Capitán, jefazo, a la orden Acá Ponce que no se acordaba de él Y ya le dieron su refrescada con los golecitos Que le tocó recibir Para que vean Ya hace 200 años Bueno, el tema de Bueno, de esta parte de los goles y demás Marta está con un Futbolista aquí de la People's League Marta, platícanos por favor Está con el gancito Hola chicos, saludos allá al búnker ¿Cómo están? Se ve que traen un ambientazo Pero tal y como lo dices Luis, ya este tema de Denigris Ya está causando estragos Ya está escalando Estoy con el gancito Riquelme, quien al parecer Ya estás molesto con estas declaraciones De Poncho Denigris Acerca de que, por qué hay jugadores Pues con pancita, ¿no? Que no les permite estar ágiles ¿Qué piensas al respecto de esto? Bueno, la verdad, buenas noches a todos Pedí unas palabras Porque no estoy de acuerdo, Poncho Con tus palabras Creo que el peso no define a una persona Yo hice prueba con más de 30 mil personas Y la mayoría eran delgados Me gané mi lugar Día tras día Estos meses He hecho todo el ejercicio Que han hecho todos mis compañeros Hoy estoy molesto No sé si mi entrenador Habrá caído en el juego del día Con él del día de ayer Pero la realidad Ayer jugué yo 50 segundos Yo no sé por qué esta parte De no creer con una persona Por su físico El talento no tiene nada que ver Con el físico Y yo quiero decirle al comisionado De la Pipos League Al señor Luis García Que si es necesario Todas las personas Que tenemos sobrepeso Nos saquen de la Pipos League Si ese es el problema No se supone que esta era La liga de la gente, Poncho No se supone que esta era La liga de los mexicanos No tú Que se la pasa diciendo Que los mexicanos somos chingones ¿Dónde estamos esos mexicanos Que apoyamos a los mexicanos, Poncho? ¿Por qué no en lugar De ponerte en contra Ayudas a esas personas Con tu entrenamiento Con tus conocimientos? Porque si están aquí Es porque tienen talento Porque en la Pipos League Están los mejores de fútbol 7 de México Le cueste a quien le cueste Y creo que a ti, Poncho Te cuesta Y yo le quiero decir Al señor Luis García Que yo pongo mi renuncia Como jugador de la Pipos League Hoy Si el señor Poncho de Nigris No pide una disculpa pública Y si sigue con su equipo ¿Por qué? Porque el talento No lo define un peso El talento Está en los pies Es fútbol, Poncho No son carreras No son caballos Recuerda Cualquiera corre No cualquiera le pega Una pelota Y ayer te vi pegar penales Y no veo que le pegues También Ni con tus botas De 20 mil pesos Pues seguramente Lo va a ver Poncho Vamos a ver Si existe una respuesta De su parte ¿Ustedes qué dicen? Luis Regreso contigo No, qué genio De entrada el ganchito No se puede ir No hay manera Que aceptemos la renuncia El ganchito se queda Veremos si Poncho Ofrece una disculpa o no Como tal Ya tendremos que ver Qué sucede con Poncho Si regresa o no regresa Si le vale madretar Si se pela con su hermano Y demás De entrada me parece Que el ganchito Aparte es un biche personal Qué drama, qué drama Hombre sin panza Es como un cielo sin estrellas Ahí está Estoy de acuerdo contigo Todos vamos a estar ahí Todos vamos para allá ¿Verdad? Algún día Algún día Vamos para allá Yo todavía no Me cuesta Me cuesta Qué drama Ganchito está para suplir A cualquiera de ustedes Dirigentes cuando no quieran venir O sea con ese verbo O sea Ganchito es nuestra figura Es la figura de la people Una figura grande Pero es una figura Es una figura grande ¿Sí sabías que está con ustedes o no? Sí A ver cuéntame Dinos dos cosas que no sepamos De Ganchito pinche Poncho No es que Ganchito es un personaje Hay muchas cosas que no saben de él La verdad yo estoy Yo estoy muy agradecido con él Y obviamente Se le No sé Lo felicito por el esfuerzo que hace Porque todos los días se entrena mucho Entonces Dice Ya bajé 10 kilos Le estoy echando ganas Me manda videitos Diciendo Mira mis pantorrillas Porque es el trabajo de dos meses Porque es el trabajo de dos meses Bien marcadas Dice velas Por favor No la verdad es que Le echa muchas ganas Y que le digas gordito A mi hermano La verdad es Son parejos entrenando Son parejos entrenando ¿Dónde llegas? ¿A dónde llegas? ¿A dónde llegas? ¿A dónde llegas? ¿A dónde llegas? Le digo Mijo Mete goles mejor Y ya No el Ganchito Muy bien La verdad muy bien Estaría bueno Estaría bueno Que le den un poco más de minutos Si Está enojado Sí Él está molesto obviamente Porque no le dan minutos Porque piensa que a lo mejor Por su piso Pero es que el tema aquí Hay que correr Es intenso Los partidos ya lo hemos visto Entonces Como todos queremos ganar Pues a veces No sé El entrenador toma las decisiones Yo la respeto Yo no me puedo meter en eso Pero entiendo su molestia Porque obviamente Quiere jugar más como todos Tú sabes O sea fuiste futbolista Y que no juegues Que no te metan Que no te consideren No está en contra Y está haciendo mal grupo Al contrario Se esfuerza Ahí también tienes que ver Claro Ahí tenemos que checar Esa parte Porque entiendo Que está molesto Pero No tiene que perjudicar Con el grupo Porque todos los demás No tienen la culpa Hay quien toma decisiones Quien es el mando Y que se tienen que respetar Por supuesto Pero el Gancito Siempre tiene toda la disposición Y además como tú lo dices Es un tipo que ayuda Que da playeras Que une a la gente Une masas Esa es la realidad Entonces Esa parte La verdad es que Nosotros Eso no da puntos O sea Bueno puntos Así en la liga No Pero ya sumamos tres Ya ganaron Es que luego Siento que se pierden Piensan que es fútbol Es a puntos Es a goles Es a seguidores Para los que reparten Y al que hable Más bonito Queremos crear comunidad También Nos traiga gente Para la Gloria FC El mejor gol de las visorías Es de Gancito Sí por supuesto No más El golazo que le pega Desde atrasito Y la clava en el mero ángulo Es de él Muy buena pierna tiene Para el gol Ahora Warrior Este Hoy de la mañana O ayer pusiste Que eres el O sea El personaje ese que vas Contra Que eres antigambeta Como tal ¿Por qué o qué? ¿Por qué? O sea Te levantaste Y dije Me vale más Voy a hacer antigambeta Pero me parece Que levanté la voz Y funcionó Y sirvió Porque antes de que Rodara la pelota Todo era gambeta Y tan ha funcionado Que no hay nadie De la gambeta O sea No Y para que la gambeta sepa Segundo que vengas A este programa Te saco los recibos Y no son las chavas Que tienen aquí enfrente No señor Hay cosas que vamos A tener que tocar Cuando el tiempo Sea correcto O sea No en este momento Hay cosas que me estoy guardando Pero yo tengo los recibos Y Roberto lo sabe Y Roberto me dijo No digas nada Me vale O sea Tienes tu gobierno De odio O sea Lo vas a hacer hoy Hay un antigambetismo Pero o sea Pero por qué O sea La neta Con total respeto Para Cisse Y Calvos Que fue de los mejores partidos Junto con Amor y Gloria El mejor No de los mejores El mejor Gambeta O sea Si hay que elegir un equipo El que mejor juega de todos Es Gambeta A ver comisionado Perdóname Gambeta jugó contra Thanos No hay manera No hay manera Se les calzó el caballo La decepción más grande Descenso al momento Estamos ¿Eh? Pero estamos hablando De por qué odias a Gambeta Pero a final de cuentas No puede decir que Gambeta Es el mejor equipo Es el mejor equipo No Es el mejor equipo Cabrón de la jornada No es el mejor equipo Puta madre Para mí el partido Oye Y eso que era tu equipo Calvos El partido de hoy Contra ustedes O sea Fue el mejor partido De la jornada Pero aparte Es que tú sí sabes Ver ver el fútbol No A ver Sí Aunque te enojes ¿Viste de amor? Sí Lo vi No tuve amor Ahora güey Entonces rápido Tú agarraste esa bandera Había mucha Yo siento Había preferencias En proyección En posteros Bueno o sea Pero si tienen un aparato Puntual Donde ellos Hacen las cosas ¿Qué clase de nombre es Gambeta? Esta chavísima Una cosa es lo que produce La Gambeta Y otra cosa es Todo lo que O sea Parecía que la People Dijo Hay que agarrarnos La Gambeta Para que aparezcamos O sea No Todo era la Gambeta Todo venía de rojo Todo era la Gambeta Pero ya O sea ¿Tú crees que alguien Se va a sumar a toda esta Iniciativa piterísima? ¿Cómo está con Diego? Yo creo que hay que Yo ya me sumé ¿Tú también? Yo ya me sumé Luego se hablará Hay cosas ¿Qué recibo tienes? Yo creo que Es una pregunta muy puntual Y la pregunta es ¿Por qué Gambeta Comparte muchos patrocinadores Con la Liga? Esa es la misma pregunta ¿Ahí es el recibo? No No, no, no Es una lista Islas privadas No, no Porque el equipo De este güey de Emperos También comparte Con la Liga Y tal Bueno, caliente Y tal ¿Pero qué comparte? Bueno, bueno O sea, patrocinadores con la Liga No, no 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 A ver O sea, tú le pusiste Hasta preparador físico Cabrón ¿A quién? A Emperos Son horribles Son horribles O sea, es el peor equipo Le dieron a todos los peores equipos A jugadores O sea Espero que no seáis con su nombre También porque es el peor Sí, también O sea, el travieso No lo puede pronunciar O sea, Emperos El travieso No puede decir travieso Menos puede decir Emperos ¿No? No, no, no Saludos al travieso Creo que se quiere postular para algo Que Dios me lo bendiga Imagínate nada más Bendito país Bueno, en este país Ya había una puerta Ahorita después de Después de este programa Nos van a ofrecer a todos De que Diputaciones Al ganchito Ni qué decir Y se ríen todos Se ríen todos Pero alguien la va a agarrar Tengo que aclarar Que no tengo nada Nada en contra de las presidentas De Gambetta Pero son de Gambetta No, no, sí Yo lo sé Son las caras visibles de Gambetta Bueno, hablemos de los equipos Que valen, ¿no? Estamos aquí también Es que este güey puso su iniciativa rara Antigambetismo Ya somos cuatro Somos cuatro equipos Acabaste regañando a toda tu gente Y eso que jugaron bastante bien Jugaron bien Pero después de un 5-2 No pueden perder la cabeza Y se echaron atrás No se habían que hacer Controlar el balón El portero la sacaba O sea, parecía que íbamos perdiendo Yo digo, hay que controlar Hay un partido Se ganó un equipo dirigido por Chacón, cabrón Eso es lo que me duele más Oye, aparte viene de Smoking Y me preguntan ¿Te intimida Chacón? Y le digo, ¿cómo va a intimidar? Por favor Tu compadre De hecho, ahorita viene a traer los tequinas Exactamente Llegó a Edel Y lo primero que fue Fue pedir un tequila Sí, sin avergücho Sí, no, no, no Y los de amor Jacobo, Roberto O sea, muy efusivos Bajaron ahí del palco Celebrando Puta, perdieron, cabrón No, no, no Esta derrota se sintió como victoria Estaba estupeado Yo estoy muy feliz con mi equipo ¿Por qué? Mira, cuando sales de la cabina Y te dicen felicidad Algo hiciste bien Perdimos ¿Quién te dijo felicidad? Perdimos La gente la hace subir Los árbitros Incluso el equipo contrario Yo perdí ¿Por qué no se visita? Yo lo entiendo Yo lo entiendo A ver, la gloria jugó Ganó Ganó muy bien Es un gran equipo Yo creo que va a llegar muy lejos En cabina goleamos Eso sí Y goleamos a todos los equipos juntos La afición que hay detrás de Amor FC No es como la gente que se ha visto Pero eso fue la felicidad Aquí sí hay Eran como 17 mil personas reales Que se están manifestando Los tiktokeros no he chistado Para Los tiktokeros no he chistado Mira, es injusto Es injusto lo que yo hice ¿Por qué? Gente que dijo Yo voy a verte Y es gente que fue Y apoyó Y está increíble Y por eso Esa madre tenía que tener ¿Cuántos puntos ganaron por vistas? ¿Cómo está? No, estamos cargando la liga En este momento No, no, no No, no No, no No, no Si desciende Si desciende Amor FC Se acaba la liga Sí, claro Nuestro stream tuvo más Que toda la liga junta Es que Desde ahí lo escuchas Tu felicitación fue por la cantidad de números No 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 Así los felicita Taylor Swift Se van al desecho A un chingo de equipos A un chingo de equipos Los golearon Nosotros aguantamos Nosotros demostramos que traemos Y los siguientes partidos Ahí vamos a estar Es que Hay dos juegos existiendo en paralelo Está el nivel cancha que ganaron Y ganaron justamente Y fue un partidazo Pero también está el nivel de entretenimiento Si vendes una liga de fútbol El elemento de entretenimiento Es lo importante Por eso estamos aquí Sí Jacobo y yo no sabemos un carajo De fútbol Ese discurso es cuando ya no alcanzó el fútbol Y aquí estamos No 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 Hay que también Poner en cuenta una cosa Cada O sea Si Amor FC gana México gana ¿Verdad? Sí, Roberto Si Amor Cada que Amor FC mete un gol Es una beca universitaria para alguien Pobre México Otro de las troquetas Otro de las troquetas Lo bueno es que también si pierdes También si pierdes Con que Amor FC juegue Con que Amor FC juegue ¿Cuántos goles hubo? Quedamos que Cinco, cuatro Son nueve personas Que van a pasar por universidad De nada México De nada 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 Y a ver Estamos jugando entretenimiento Señores Si bien el fútbol es importante El fútbol también está O sea Yo le dije al equipo Cuando salimos Tenemos un equipo con huevos Nos morimos de algo en la cancha Hay equipos que no se atreven a arriesgar A que le metan un gol triple Nosotros cambiamos al final Portero por un juego Porque queríamos Porque queríamos Porque queríamos precisamente perder Y Morirnos de algo si íbamos a perder Esto es real Esto es la vida En este tema de penal Que no es un tema menor Que podemos entrar a ese punto En el asunto de pasar a las reglas Porque aparte pues sí Los presidentes que no están Se van a joder y no van a poder votar Que ya no vengan El tema de penal presidente Que me habíamos dicho Tirarlo a final Mira nada más Mira nada más Mira nada más Mira nada más Por favor No mami Producción ¿Cómo me ven? Por favor 20 metros Ahí va otra vez Ahí va otra vez el bichero Muy bien Denles un punto amor Por el penal Sí, sí Mira nada más Mira nada más Mira nada más La pinche huevo Mira nada más Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, pero mira Qué golazo Sí, fue golazo Roberto quiso hacer eso Honestamente ese penal No lo quería así Yo lo quería un poco más abajo Me emocioné Me dejé llevar Afortunadamente el gol entró Los penales Son algo muy complicado Porque a ver Yo lo he dicho públicamente Yo nunca fallo un penal En mi vida Nunca lo he fallado Pero sé que en algún momento Quizá lo falle Pero este penal Me salió muy bien Pregúntale a Aspe Que la voló en el 94 No, no, no A ver Y seguramente En algún momento Me ha pasado ¿Sabes quién puede fallar un penal? Nada más el que se atreve a tirarlos Sí Hay que aclarar Exacto Ah, perfecto O sea ¿Tú tuvimos una bomba Doctor Rocio? Esa también Está tirando bomba A mi postrante del estadio Ah, yo estaba Un chaco Me interesa Yo voy a hacer un 94 Yo voy a hacer un 94 Los llevo octavos de final Jacobo que ya no quiso tirar Jacobo manda a la mierda Hace su fantasia Ah, como A ver Ya no estamos hablando de eso Ya cambiamos el tema ¿Qué hablar? Ya que todo lo sabe Ahora Ahora que es el que se atreve ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 94? Estados Unidos 94. Yo con mis dos goles en ir conterrando, los llevo octavos de final. En el minuto 60 me expulso contra Bulgari diciendo a ver si estos pendejos pueden ir sin mí. Agarra la pelota en el punto penal y la saca de Orlando, cabrón. La sacó de Florida. La sacó de Florida. Ahora, en defensa de García Spee, era Bulgari, o sea, era más equipo que Irlanda. Ya ni es país. No mames. Eres un ojete. Pero bueno, en el tema de los penales que, como decía Roberto, intentamos hacer esta parte de tirar penal presidente acabando el partido para decidir la muerte súbita. Creemos, y aquí es importante que pensamos todos, que el penal presidente tiene que tirar un penal, un presidente, en el primer tiempo, durante el partido y en el... Tenemos una propuesta. Tienes una propuesta. Para que tenga valor. Sí, sí, sí. Sí, para que de verdad... A ver, yo siento que como que no es muy relajado. Si de veras te va a contar un gol para tu equipo, creo que es importantísimo que la metas, ¿no? Pero miren, o sea, el penal, ya ven que si hay una victoria, se hace aún así el penal. Pues aún así como que ahí le quita un poquito. Ahí se pierde. Estábamos pensando... Pero no es mucha ventaja para los que siempre metemos los penales, como en mi caso, el caso, el caso... Guarden ese clip. Yo de fallar, no solo, ¿eh? Guarden esta mamada. No, no, no. Sí, pero es que ya se va. Ramón, sí, mira. ¿De dónde la puse? Siento calor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde la puse? Y aparte grabando con sus lentes. Grabé mi penal con los lentes. No. Meta. No, aparte hay dos. Hay dos, hay que reconocerlo más. No, pero se levantó el portero. Bueno, a ver. Yo también la tiré para allá. Hasta levantó. Espérenme. Doctor, nadie está hablando que recorrí la portería 10 centímetros atrás con mi penal, ¿eh? O sea, sí se ve que... Poco se está hablando de eso. Se hizo para atrás la cincha portería. Tu equipo lo quisieron. Tu equipo sí me parece que no pintó la gorra. O sea, la verdad. Nadie está hablando mucho de que hay los penales. O sea, yo estaba triste porque mi equipo ya se había ido. Nadie me estaba apoyando. Eso sí, es muy mal. ¿Dónde está la unión? ¿Dónde está la unión ahí? Se fue tu equipo, güey. Hay que ver el... ¡Ay, excelente! ¡Híjoles! Le voy a dar muchas vueltas también. Son porterazos. No, no, está. Ahora, antes de que sigamos con los penales, a ver este ponche... La propuesta, por favor. Espérame, espérame, la propuesta. Qué chingada tu propuesta. Mira, amor. O sea, mira la piche playera. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! La gloria campeón, cabrón. ¡Gloria campeón, güey! ¡Va la chingada, ganaste! ¡Ginche poncho ya! ¡Ginche, Miguel, ya ganaste! ¡Eh, hasta te traje una de regalo! ¡No, no, por puta madre! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡La capeta se ha traído! ¡Es que sabes! ¡No, mames! ¿Sabes qué? ¡No, mames! ¡Te amo, cabrón! ¡Te amo, mames! ¿Sabes? ¡No, mames! ¡Que todos están en... ¡No, mames! ¡Es piratería! ¡Estás regalando tu propia piratería! ¡No, mames! ¡Tapó, cabrón! ¡Te amo! ¡Yo estoy rojadísimo! ¡Por un momento! ¡Por un momento pensé que era Julio César Chávez! Imagínate, mira con él. Y encontrar una moto de buena, no más. ¡Venta, la cámara, venta, la cámara! ¡Ahí está! ¡Ginche! ¿Qué es Julio César Chávez? Con este pelo y celazos de amor, con los celitos, cabrón. ¿Qué es Julio César Chávez? ¿Qué es Julio César Chávez? ¿Qué es Julio César Chávez? La huevo, ¿cómo? Ha sido bonito todos los días, güey. Muchas gracias. Reclamarlos de hecho. Ahora, ¿por qué no la pusiste que se llama el Centro de América? Güey, estos dieron varios puntos. ¡Varios puntos, cabrón! A ver, ¿cuál es la propuesta, güey? ¿Cuál es la propuesta? Mira, empezar en vez de con el shootout que se empiece con el penal de presidente. Primero, un presidente, el segundo, el tiempo, el otro. ¿Por qué? Porque ahí ya se empieza fuerte el partido, la gente ya va a estar. El presidente es el que empieza el partido, y ahí también tu equipo, si la falla, tiene chance para arreglar tu cagada. No, pero a mí se me está haciendo... No, no, pero ahí va la segunda parte. Ah, segunda parte. Al final... Bueno, esto me lo dijo Eder, al final que se decida con un shootout de jugador. O sea, lo cambian los jugadores. Si es muerte, sube. Si es muerte, sube. Si es muerte, sube. El tema del shootout que hemos vivido, porque en la pretemporada la metieron... Todos la metieron. A mí se me hace que la quieres cambiar, porque todo el mundo la ha cagado. O sea, no han metido ni uno. Todos los shootout de la primera jornada no metieron ni uno. Ahora, si se gana un partido y tiras el penal, por ejemplo, no sé si Eder lo tiró en serio o no, pues ya es como de ya... Sí, es diferente. No, o sea, pero es... Es diferente. Pero yo creo que debería estar caminado un poco más el partido. Es que hay cortas. Es que hay cortas. Rompemos el... O sea, pero güey, pero estamos... O sea, aquí sí estoy con Roberto y Jacobo que dicen... O sea, necesitamos entender que si es fútbol, está chingón, competencia, la madre, que se rompe la madre porque los chavos juegan bastante bien. Pero también es un tema de... Puta, bajó el pinche presidente, lo vemos bajar, viene cagado, no viene cagado. El penal vale. O sea, el penal va marcador. ¿No? Y luego el tema de la muerte súbita puede ser utilizado por un shootout que la puede tirar cualquier jugador o la puede tirar el presidente si quiere? O sea, o la celebridad o el invitado como tal. O sea, lo dejas abierto, le da chance de tirar al jugador. Pero yo sí creo que el partido tendría que estar un poco más caminado. Yo creo que tendrán que experimentar. O sea, tenemos un tipo de arreglados. Se podrían... Con Thanos, por ejemplo. Pero Thanos, no sé, pero... Pero sería por falta de respeto que eso lo implementamos en un partido como el nuestro. Espérame, en lo de le vas a romper el ritmo. Le vas a romper el ritmo al partido. ¿En este partido yo voy a bajar a Eder o a Yona a tirar un penal? Güey, no mames. ¿Le vas a romper el ritmo? Estoy expectante a que bajen estos dos y tire un penal. Pero si el partido es el más intenso que ha habido en la Pipo, es que va a bajar a Eder a pegar un penal cinco minutos en lo que va. No te llevas ni un minuto en que baje. O sea, si lo haces ágil... Tú que eres tiktokero deberás entender este cagadero. Por eso va. Empiezas muy fuerte con el penal del presidente y así lo meten. Mira, como el héroe llega a su stream, felicidades y la chingada, gana o pierde X. No, 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 no. A mí tampoco. La única regla que no se llevó en esta primera jornada es la que definían porque no hubo ningún empate. Si hubiera empate hubieran tenido que definir los presidentes que eso se hubiera puesto bueno. No se dio, es la única. De todas las que implementamos, todas se llevaron hasta el gol de tres puntos de portería a portería. Entonces, yo no creo que tengamos que cambiar eso. ¿Y a qué minuto sería? Lo que tienes que hacer es trabajar más con tus jugadores para que metan el shootout. Que no sean sentidos. ¡Caso! 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 Mis jugadores no han fallado un shootout. Exacto. No lo estoy diciendo porque mis jugadores no metan el shootout. Lo estoy diciendo para... Había que pensar en qué minuto podría ser medianamente interesante. O sea, un poquito más después hasta el minuto del diablo. Al minuto 15 y al minuto 35. No, pero es que al 15 ya rompes el shootout. Sí, ya dejan 5 minutos fríos. 7 minutos jugadores, se puede lesionar. Puede ser después del minuto del diablo. Entre el 11 y el 12 y del otro lado igual. Puede ser el final y que valga y que cuente. Puede ser el final y que cuente. Estar al empate. Hubiéramos empatado. O sea, pero... Pero ahí ya está, ahí ya es lo mismo. No, no, pero vamos a pensar, Jacobo, que al final el partido quedó, o sea, 7-12. El penal del presidente. Pero totalmente valor. No, pero es por el honor. ¿La mete a Raúl? No, o sea, pero vale dos. O sea, no alcanzas a ganar. Bueno, y si por ejemplo en el minuto del diablo, tú metes el gol, cuenta... O sea, el minuto del diablo, si tú metes gol, saques un rival. Por eso, por eso. O sea, que en el minuto del diablo, el gol cuente y que el presidente tenga chance de bajar a intentar meter el segundo gol vía penal. Por ejemplo, en el minuto del diablo, me parece que no ha habido todavía un solo gol. No. O sea, el minuto del diablo, que está bien, porque, tío, y aparte tiene que haber un tema, que debemos pensar en el tema de ventas y patrocinio. Por eso, pero para comentar que se busque el gol, que el minuto del diablo hagas gol, cuente y baje el presidente y que pueda meter el segundo gol vía penal. Yo sí creo que, o sea, que el presidente tiene que bajar. Inclusive hasta el presidente debería jugar un tiempo mínimo. Los dos. Los dos presidentes. Yo ayer iba a jugar un minuto. Yo ayer iba a jugar un minuto. Al mismo tiempo. No, 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 no. Pero, no, no, no. Me coge los dos. Al mismo tiempo. Sí, que los dos presidentes se marquen. Los dos. Te traigo a Raúl. No, para que esté parejo. Sí, exacto. O sea, los dos de los dos equipos. Sí, sí, claro. Claro, claro. O sea, un minuto, minuto y medio. Porque aparte no está para más. Sí, sí, sí. O sea, nunca van a venir, güey, ¿no? Ahí está resuelto. Se puede meter con el bus también cuando no haya dos, tres minutos con gol. No, no, no. Metes a los presidentes a tirar el penal. No, o sea, tiene que estar establecido en algún minuto. Y tiene que ser idealmente avanzado. Yo también creo. Pues que la gente vote. O sea, es que se dan sugerencias, Raza. La sección de comentarios está aquí abajo. Cualquier sugerencia de regla. Todo real, real. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Cualquier sugerencia van. Antes del programa, el doctor me dijo, los tenemos que escuchar a ustedes. No, 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 no. No me gusta. No me gusta. Este salió igual que el papá. Sí, sí, sí. Sí, chito papá. Oye, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Es un verdadero clon del papá. Sí, 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 está bien. No, no, no. Es mucho mejor el papá, cabrón. No me jodas. Pero bueno, entonces, bueno, no llegamos a ninguna pinche. Y me trajeron el tequila. El tequila pintado, cabrón. O sea, puta, güey, como si esto fuera, este. Los árbitros, mi polvo. O sea, están hablando de cuál equipo fue mejor, cuál fue el peor. El mejor equipo de esta jornada fue el de los árbitros. El más limpio. Sí, claro, por supuesto. Oye, siempre son el paño de lágrimas de todo mundo. Hoy hay que aplaudirles. No, no, tu chavo va a dar, ¿verdad? Es de la temporada. Pintas como seis en un 4x4. ¿Algún equipo requirió el VAR? No. No, por la efectividad de los árbitros. Qué bueno que no lo requeriste porque no lo tenías habilitado. Sí, estaban advertidos, el que pida VAR. A ver, tengo aquí imágenes de este lado, luego se les pasa a producción. Pero en mi equipo hubo sangre y pedimos y dijimos y no me estoy quejando de absolutamente nada. Pero en mi equipo hubo sangre, en mi equipo estoy pidiendo alto, espérate, güey, estropa alta. Me hicieron como 4-5. Ahí está la sangre. Ahí está, ahí está. Eso fue un choque de jugadores. Ahí está. No, pero me deben. Hicieron varias. Mis jugadores dejaron todo en la cancha, son unos chingones. O sea, el tema del VAR sí va a estar aplicado a partir de la jornada 2 y va a salir uno dentro. Solo uno por tiempo. Uno por tiempo y si te equivocas, el segundo tiempo ya no te toca. Pero si es una jugada muy, no sé, está completamente segura. Tienes que estar muy seguro de que tu jugada juega. Pero hay otro tema. O sea, el árbitro va a tener la facultad de ir al VAR sin que tú se lo pidas. O sea, tienes tus oportunidades y él puede ir al VAR si te hay alguna duda. Y vamos a aplicar la de el VAR ha decidido que es penal porque hubo falta. Sí, debería, ¿no? O no se va a aplicar. Claro, por supuesto, pero que expliquen qué es lo que están marcando. ¿Por qué? ¿Estás tirando la manzana? No, 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 pero le estoy sugiriendo cómo pueden mejorar. Es que todos lo han demandado, ¿sí o no? Todos han demandado por qué no explican los árbitros. Oye, pero explícanos por qué le regalaste dos minutos a... Yo no fui. ¿Hay más tiempo extra? O sea, al final. En el tema de televisión, por ejemplo, los últimos dos minutos del segundo tiempo, que estamos también pensando en qué tal si ponemos también dos minutos finales con modalidad diferente en el primer tiempo. O sea, por un tema de televisión y de streaming y la madre, vamos a empezar. Mete gol, amor. Entonces, al árbitro le dicen, espérame tantito porque estamos viendo el festejo de Jacobo y de Roberto, estamos viendo la repetición, cámara lenta el gol. Entonces, ahí se van a perder, por ejemplo, 20 segundos. Entonces, en esos 20 segundos, al árbitro le dicen, juega, ¿no? Rueda la pelota y ya se comió 20 segundos de esos dos minutos. Esos 20 segundos se aplican al final. O sea, si hay un tiempo de compensación. O sea, solo perdió un minuto, tres goles nada más. Sí, sí, sí. No estamos coquetando. No sé, güey. Se pudo haber evitado los 20. Es que en nuestro partido hubo varios lesionados, ¿no? Sí. Y sí se perdió bastante. Y eso, por lo que se recompensa al final. Sí, porque hay un, también, el tema está de la modalidad dos contra dos y tres contra tres al final. Ya no pasaba. El que iba ganando tenía la pelota en el pie. Ese es un tema. Necesitamos es, tienes que pasar medio campo en 10 segundos si no cambias la posesión. Y entonces yo obligo al portero que tiene la pelota a que, o sea, o ya no lo usas. O sea, si el portero se queda atrás del medio campo ya no lo puedes usar. Sí, porque pasó que es que no avanzaban. No avanzaban. El que iba ganando aprovechaba el tiempo. Y el árbitro nos dijo antes que sí se iba a hacer. No estaba establecido. No, no estaba establecido. Lo habíamos pensado en el juego normal. Pero de pronto dijimos, puta, veíamos que había 14 güeyes en tres metros cuadrados y tampoco le servía, digamos, al espectáculo y al juego. Digo, Edder, estabas jugando contra Calvos. Te van a avisar cosas que a ellos no, güey. Obviamente, hermano. Obviamente, hermano. ¿Qué pedo, Guerrero? Por favor. No voy a decir, porque se van a agarrar de ahí. Si vamos a hablar, o sea, estamos diciendo las cosas de esta. No, pues sí, la gente, o sea, equipo del doctor García, del comisionado. Bueno, pero el Warrior Warrior no tiene la culpa. No lo digo por el Warrior, ¿no? El Warrior se queja, pero también lleva manito. Exacto. A ver, la meta y bueno. Estos güeyes de Calvos, encabezados por tu compadre Chacón, que es una patada en los huevos, reclamaba y reclamaba que por qué están algunos equipos teniendo jugadores diferentes y tal. Hubo un caso del Huesitos, no sé cómo sea apellida, en donde un jugador de Calvos, puntualmente, tuvo una lesión. Entonces, le dan la lista, escogen al Huesitos. El Huesitos de sus huevos va y habla con su papá. Y su papá va y se pone de acuerdo con... No, con Paquineos, con Callejeros. Entonces le dice, oye, no, le dice a Calvos, ¿no? Le dice, Chacón, no, yo ya tengo Yachito, que es el jefe de los jugadores. No, yo ya estoy arreglado con Callejeros. Corte a güeyes, el Huesitos, que dicen que es un jugador de la puta madre. No está más en la People's League. Entonces, no hay beneficio en ese sentido. O sea, nadie puede hacer lo que se le canta a los huevos si no pasa de alguna manera a través de una situación legal y que se ajusta para todos. No, pero es Chito, claro. Estaría bien dar el contexto de que qué pasa si se te lesiona un jugador. Hay jugadores que puedes escoger para... Hay una lista de 20 que puedes escoger. Sí, pero no puedes ir a escogar donde quieras. No, no, güey. En la jornada 2 se va a acabar la lista. Sí, sí. Y va a cambiar los equipos por las reservas. Exactamente, güey, tal cual, güey. Ya nadie va a querer agarrar. Vamos a preferir un par con 100 más que a usted. Sí, sí, no jodas. Bueno, entonces, ¿algo a mejorar? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? O sea, no... Es una liga muy divertida. Está divertida, está cagada. Increíble, sí. Está buenísima. No, no, pero esto no. Yo la pasé bomba. Esto es apenas el inicio. Se vio una temporada increíble. Yo estoy muy feliz con lo que vi el día de hoy. Sí, estuvo chingón. Y creo que se vieron muchos momentos virales. Una liga llena de mexicanos. Qué divertido. Sí, está cagada. Ha sido sorpresiva para bien. En este tema donde la gente sí puede votar y decir qué regla quiere que pongamos, qué regla quiere que cambiemos. Y decimos, creo que tenemos dos o tres chamas importantes. Primero es, necesitamos darle mucho más voz al jugador. O sea, que la gente conozca quiénes son sus jugadores. Ese es un tema. Y otro tema donde tienen que trabajar los doyos y presidentes es empezar a atraer ese futbolista número 13 o celebridad número 13, que de alguna manera se vuelva un diferenciador, que es una chamba también no es sencilla. No sé si aguanta el jugador 13 estar en el campo con... No, no, no hay manera. O sea, necesitar dos o tres minutos y salir de las cuestiones. O menos. O menos. Los comisionados van a meter a jugar a la costa. O sea, el pinche de ahí está para jugar. Y ahí Ramón está en las puertas cuando ya la saque de banda. No, no, pero aparte. O sea, yo no puedo ni caminar. Tú me pareces que tampoco. No, más o menos. Y tú has pensado, tampoco. Tú sí, güey. Pero de los directivos no la puedo agarrar ni con las manos, güey. No, sí, se puede. Ah, chingas, sí, suele. Sí, pudo. Ah, la rodilla ya no le da. No, exacto, güey. El ganchito lo hace pegar. No, es una disculpa pública. No, ok, la chica. Otra vez, güey. Vamos a quedarnos con cuatro, güey. Todo el mundo en el mundo. No, pero acéramos. O sea, para hacer la jornada uno visualmente, conceptualmente, es extraordinario. O sea, es muy difícil que exista un momento en el partido que caiga, que te aburra o que te distraiga. O sea, te mantiene a tope y te mantiene arriba, arriba, arriba. Yo sigo creyendo que debería ser de 15 minutos los tiempos, pero la dueña del changarro no nos permite por un tema de ventas. Uno quiere 20 más. Uno quiere 10. Es un cagabero. Yo creo que hay cosas a mejorar, pero la primera jornada, a mí, por lo menos, en lo personal, me sorprendió. Y creo que a todos nos sorprendió el escenario. Todos, digamos, son un lugar maravilloso, donde los chavos se sienten como si estuvieran llegando a Wembley, como lo he dicho, porque la verdad es un campazo, es un escenario sensacional para todos ellos. Hay que mejorar ciertas cosas. Agradecer a los jugadores también el atrevimiento de muchos, buscar chilenas, rabonas, o sea, es el espectáculo. O sea, creo que también lo han entendido muy bien, ¿no? Y otra chamba también, o sea, porque área de oportunidad importante, nuestro medio tiempo es un poco de hueva, ¿no? Entonces necesitamos ahí, aparte de ventas creativas y tal, que se dedican al entretenimiento y a generar cosas. O sea, tenemos ahí un chance importante de poder, más allá de comercializarlo. A mí me gustaría más la dinámica de travesaños que la de... La de... Sí. Hay una parte donde hay un par de bunkers donde están los entrenadores hablando con los jóvenes, que se vuelve muy interesante. Está bueno. Está padre, pero en el campo necesitamos estar pensando en algún... Sí, alguna dinámica, ¿no? Sí, como tal, ¿no? Y que hubiera un premio también, ¿no? Para que le echen ganas, que hubiera un premio, ¿no? Un premio como tal, sí. Sí, eso es otro de los apps que necesitamos trabajar. Sí, sí, los 20 mil pesitos por ponerla en el plazán. Por soltar un número. Exacto. Por decir un número. Pues si estaban llorando, pues las multas de este cabrón que pueden ser multas, güey. Bueno, que sí. Pero, 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 y de ahí las pagamos, ¿no? Y estaba llorando el que más gana de todos los presidentes de la People's League. O sea... ¿Quién estoy llorando? Pero, ¿quién era, güey? ¿Quién estaba llorando más que nadie? Raúl. Raúl. ¿Quién es Raúl? Raúl. ¿Quién es millonario? ¿Quién es millonario? Ganan libras, no. Sí. Tenga libras. Tenga minerales. No. Igual se hizo velar por los jugadores, güey. Es el único que se preocupa por sus jugadores, en realidad. Pero, pero bueno. Es el que se preocupa. ¿Por qué no se preocupa? Por sus jugadores. Digo, hay otros jugadores que abandonan a su presidente en el penal, güey. Sí sabe Raúl. Ay. Sí sabe Raúl. Está en el grupo de WhatsApp. Está en todas partes. Él está, él está, él está más enfocado que, que mi rey, yo creo. Oye, si nos lanzamos y nos lanzamos a Londres, ¿nos da tickets o no? No, ustedes no, güey. ¿Según? Sí, seguro. Sí, sí, claro. No me quiero ver muy embreado, pero jalo. ¿Para qué? Se nos puso en rumbo, güey. Claro que sí, que Raúl. Si no va a venir aquí, tú vas a él. Pero bueno, a ver. Es como le acabas de decir fantasma, güey. No, no se aparece aquí, no se aparece aquí, pero es un crack. Bueno, y también si quieres ir a Monterrey, el Tecatito te da boletos. Sí, güey. Los consigue Poncho, güey. O no, o no, no sabemos como tanto. Ya ves que tiene fobia a ciertas personas, güey. Pues bueno, señores, pues nos despedimos. Todo a toda madre. Algo más por ahí. Ah, me están chingando la profesora de la quiniela. La quiniela era puntualmente, los presidentes de equipos tenían que mandar la quiniela antes de la jornada. Aquí hubo hueco, unos huevos de papaya. Ramón dijo, yo mando la quiniela, ¿no? Después de la primera jornada. Y se equivocó el dos. Y se equivocó el dos. Y casi ganó. O sea, tres resultados ya hechos y la cagó en dos. Y la cagó en dos. Y ya sabían los resultados del tres. Amigo, pruébate que se hizo el lunes esa pala. Bueno, salud, caballeros. Salud. Salud, caballeros. Salud, caballeros. Vamos abajo, al centro, adentro, adentro. Y un abrazo a los que nos tuvieron, ¿no? Claro. A los que odian a la meta y tal, ¿no? Sí, no, no. Somos una familia. Nos esperamos en la siguiente, ¿no? Buenísimo. Adiós. Gracias. Pásala bien. Bye. Saludos. Amor, estoy cagado. Vamos. Gracias. 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 Gracias.